Mucho bandolero aquí, mucho grande por aquí, hey, 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 ya Mucho mami por aquí, mucho baby por aquí, hey Hey, volviendo a lo básico, al perreo clásico, party problemático Un par de lunáticos con mares un nomático, cantar para más plápico Salimos todo el combo y vale, estamos aquí fugados Envuelto aquí peleando pero mirando pa'l lado Pendiente el celular, por si mi gata me ha llamado, por si otros celulares me tienen retratado Hey, shorty, como quiera tú y yo, vamos a hacer un lottory Si mi novia se quiera, no siento, I'm sorry, picharle a yo, nos fuimos los dos Hasta abajo, don't worry, yo con permiso, este piso, no me tumbes el piso Al segundo piso, te friso Estamos bien, como los tiempos de ayer Hasta abajo, mami Como no te importe ayer Alorante Como no te importe ayer Para que no brinque Como no te importe ayer Alcayán Esto es un barrio underground Esto, esto, esto es un barrio underground Hey, 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 esto es un underground Esto, esto es un underground Esto es un barrio underground Estamos sudando en la cor y tú eres el factor de tuerte de control Yeah Mami, vela como te miran, caminando la guira y como perros se tiran Pero mami, ven Hey, qué le pasa a aquel Wow Que te mira desde la esquina como si tú fueras de él ¿Qué? Lo que vamos a hacer Ah Más tú sabes qué What? Vamos a pelearle la cara para que nos pueda ver Yeah, yeah Sabe el mercado lo pago después de un par de tragos Tú sabes lo que vamos esclavo Sabe? Le gané a la matura del par Estamos bien, güey Como no te importe ayer Hasta abajo, mami Como no te importe ayer Arogante Como no te importe ayer Para que no brinque Como no te importe ayer Alcayán Esto es un barrio underground Esto, esto, esto es un barrio underground Hey, hey, hey Esto es underground Esto, esto es underground Hey Esto es un barrio underground Mucho bandolero aquí Mucho grande por aquí Hey, hey, hey Ya Mucho mami por aquí Mucho baby por aquí Yeah, yeah Hey, y ya la música baja del volumen Que no quiero que los vecinos se me atriburen Ya nos llaman los los guardias juntos Veo, yo no estoy pa' correr Oh Se tiraron a correr todo el mundo Oh, oh Dale adelante que yo te secundo Nos apagaron el party Ya no tengo esa mami pa' darle con el Tiani Madre Me puso esa mujer Me puso esa mujer Fue irme a correr Nada de puta hacer, man Está Espérate, tengo el número aquí Estamos bien aquí Como no te importe ayer Hasta abajo mami Como no te importe ayer Adelante Vámonos que importe ayer Vámonos que importe ayer Vámonos que importe ayer Al callar Esto es un party underground Esto, esto, esto es un party underground Hey, hey, hey Esto es un underground Esto, esto es un underground Hey, hey, hey Esto es un party underground Esto es un party underground Volviendo a lo clásico Esto es la raíz de la mata La mata de reggaeton A lo clásico Papi este es el extracto 100% puro Lo que nunca muere Retro To the news school ¡Estamos bien que ya!